¡Porque el equipo está! ¿Cuántas oportunidades de ver al Atlético en una final como esta vamos a tener? ¿Y vos te pensás que yo quiero disfrutar? ¡Canejá, boludo! ¡Nos vamos a matar! ¡Vamos, vayamos! ¡Salud! ¡Vamos al Atlético hoy, eh! No fui la hija del presidente del club. ¿Vos sabés? Eso te entra en la cabeza. Y encima pongo música. Soy un campeón. Me apareció una publicación en Facebook de Mateito con una remera de defensores de Belgrano. ¡Guchacho! ¡No es el Atlético! ¡Vamos a ver, viejo! ¡Fuerza, espíritu! Mi poder. ¿Sos planteista vos? ¿Estás amenazando a mí? ¿Todos marcha atrás vas a hacer? Sí, todos marcha atrás. O nos llevan presos o nos afanan. ¡Sacame de acá! ¡Mufa! ¡Flor de Mufa, hijo! ¿Vos te viste? Parecés recién fugado de una clínica de rehabilitación. ¿Y vos? ¿El carajo? ¿Y vos que parecés lo loquito es eso de que están en la fiesta electrónica, chingui, 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 todo empastillado? El tiempo es necesario para que no llegue la final. Fabián nunca va a llegar a ver el partido. Esto es obra. Pero es que Néstor los ángeles... ¿Cómo con eso? Escúchame. Olvídate del ascenso, Rafa, ¿eh? Te lo firmo donde sea, en serio te lo digo. Olvídate del ascenso. Preparate por un año más en el federal.